Música Hola que tal gentecita como estan? Ya estoy aqui otra vez esta semana con todos ustedes Y con otro especial de Halloween Y como pudiste ver en el inicio este es un disfraz mas telebroso Mas terrorifico, mas asqueroso La verdad es que al final de cuentas me encanto como me quedo Estaba calando, no se ver si me iba a quedar bien o no Y me quedo algo chueco Pero después si que no manches se ve super padre Entonces espero te sirva, tú sigas esta tecnica y lo uses Y para no aburrirte otra vez con mi habladera Vamos a comenzar con este video Vamos a empezar poniendo resistol y papel higiénico Donde queremos que el lápiz se atraviese En mi caso yo voy a empezar a enterrar el lápiz como en la nariz Y quiero que salga arriba Osea como casi en el ojo Por eso es que puse un pupilete de color blanco en mi ojo Música Si lo haces como yo Ten mucho cuidado de que no te vaya a caer resistol en tu ojo Y recuerda que debes usar resistol Que no sea tóxico Para que no te vaya a hacer ninguna irritación en tu cara Después puedes adelantar el proceso con una secadora Lo siguiente que voy a hacer va a ser partir el lápiz en tres Y nada más voy a agarrar la punta y el borrador Y como puedes ver yo lo estoy pegando con silicón caliente Pero si tu te quemas Utilizas silicón frío Este yo por eso puse papel higiénico Para que no me fuera a quemar Más o menos así te tiene que quedar rectito Nada más que a mi el último se me cayó Después tenemos que poner un poquito más De papel higiénico encima del lápiz Para hacerlo más fuerte Y que no se nos vaya a caer como me pasó a mi ¡Gracias! 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 Vamos a secar y lo siguiente que tenemos que hacer Es maquillar con una base del mismo tono de nuestra piel Para que se vea como que ya es nuestra piel Tenemos que difuminar muy bien Y el último yo agregué un poquito de polvito para sellar Y bueno Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser unas heridas muy pequeñas Destregando así el papel higiénico Y en los hoyitos vamos a poner sombra negra Para dar profundidad Yo estoy utilizando delineador líquido Ensució un poco mi cara y después agregué pintura bintzy Que no es para nada tóxica Y la combiné con un poquito de azul y un poquito de verde Para que diera el tono de sangre Porque roja roja pues no es Y la puse así en todas nuestras partes Que como que se ven Y manché mucho la cara de este rojo Agregue profundidad Agregando delineador líquido negro Y como que difuminándolo y revolviéndolo Y en las heridas que hice también Pinté rojo Y luego agregué sangre falsa líquida Por supuesto Y la manché mucho la cara Como puedes ver Agrega la que tú creas suficiente Recuerda que entre más sangre Más real se ve este maquillaje Por último lo único que hice Fue manchar la cara como de verde Como que si trajera moretes Como que si me maltrataban Y ya lo último agregue un poco más de rojo Para más intensidad Y así es como al final de cuentas Quedó este maquillaje padrísimo Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que en verdad te haya gustado bastante Si fue así me aportas muchísima ayuda Con un pulgarcito arriba Déjame aquí en los comentarios Si quieres algún disfraz de Halloween Que te enseñe a hacer maquillaje o disfraz No te olvides de ir a pasar el video anterior Que fue de un alien Aquí te lo estoy dejando Solo tienes que dar click aquí De todas maneras Si no en la descripción está el link del video Para que a ver si lo veas También está bien 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 padre Tampoco te olvides de seguirme por mis redes Ustedes que son Facebook, Twitter e Instagram Y yo me voy y los veo aquí en unos días Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!